Querido amigos, aquí les dejo la segunda cuerda de la canción de Lamberto Quintero Bueno, esta canción está en el tono de Fa, solamente llamamos Si Gemol Ahí empiezan las trompetas y ya contestamos nosotros Bueno, ahí empezamos con Mi Mi, 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 re, re, do, do, re, do, re, do, si, la, sol, la Ahí metemos un sol sostenido y a la parte fuerte Mi, 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 re, re, do, sol, si, la, sol, fa, fa, mi, re, do, si, la Esta es la parte de la entrada, vamos con los adornos Bueno, ahí en ese adorno las notas son Fa, la, fa, la, sol, si, si, do, re, do, la, sol, si, do Vamos con el siguiente adorno Bueno, ahí en ese adorno empezamos de sol Sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, do, re, re, mi, re, do, si, do Bueno, pues es todo lo que hacemos, son todos los adornos que hacemos Nomás escuchan la canción, está con la, como con la readora Está en vivo Ahí no todos, no todas las versiones lo vienen iguales Pero, pero este es uno de los que escuché que es más reciente Espero y les sirva Ya pues aquí el final pues es, es normal, ¿no? Por el final las notas son Fa, sol, la, sol, la, si, si, do, la, do Y esto es lo que hacemos Espero les sirva el tutorial